27 de enero, Santa Ángela de Merisi, 1540, es la fundadora de las hermanas Ursulinas. Su nombre significa mensaje de Dios. Nació en Italia en 1474 y tiene el mérito de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. Se crió en una familia campesina muy creyente, donde cada noche leían la vida de un santo, y esto la enfervorizaba mucho y la entusiasmaba por la religión. Quedó huérfana de padre y madre cuando aún era muy niña y esto le impresionó muchísimo. Después durante toda su vida le pediría perdón a Dios por no haber confiado lo suficientemente en su juventud en la providencia divina que a nadie abandona. Su infancia es muy sufrida y tiene que trabajar duramente pero esto la hace fuerte y la vuelve comprensiva con las niñas pobres que necesitan ayuda para poderse instruir debidamente. Se hace terciaría franciscana y sin haber hecho sino estudios de primaria, llega a ser consejera de gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes. Es que había recibido del Espíritu Santo el don del consejo, que consiste en saber lo que más conviene hacer y evitar en cada ocasión. Viendo que las niñas no tenían quien las educara y las librara de peligros mortales, y que las teorías nuevas llevaban a la gente a querer organizar la vida como si Dios no existiera, fundó la comunidad de hermanas ursulinas, en honor a Santa Úrsula, la santa mártir del siglo IV, que dirigía el grupo de muchachas llamadas las once mil vírgenes, que murieron por defender su religión y su castidad. Lo que más le impresionaba era que las niñas de los campos y pueblos que visitaban no sabían nada o casi nada de religión. Sus papás o no sabían o no querían enseñarles catecismo. Por eso ella organizó a sus amigas en una asociación dedicada a enseñar catecismo en cada barrio y en cada vereda. Ángela era de baja estatura pero tenía todas las cualidades de líder y de guía para influir en los demás. Y además tenía mucha simpatía y agradabilidad en su trato. En Bresa fundó una escuela y de allí se extendió su comunidad de ursulinas por muchas partes. Un grupo de veintiocho muchachas muy piadosas se vino a vivir en casa de Ángela y con ellas fundó la comunidad. En una visión contempló un enorme grupo de jóvenes vestidas de blanco que volaban hacia el cielo, y una voz le dijo, «Estas son tus religiosas educadoras». La gente consideraba a Santa Úrsula como una gran líder o guía de mujeres. Por eso Ángela puso a sus religiosas el nombre de ursulinas. La comunidad de ursulinas fue fundada.